buenos días pinches deliciosos como están bien que bueno están listos para aprender de los errores de los demás el día de hoy espero que sí yo estoy súper listo a ver si los puedo llevar con sus problemas esos raros no les garantizo nada hay que cagarnos de risa que pasarla bien un rato y a ver cómo nos va hoy se abre la oficina de servicio del cliente donde pasan estas cosas ayer te hipnotizaron y ahora no sé cómo te ayudo abracadabra se bajó porque te esperaste cuatro meses estabas ocupado así a veces la agenda se llena de cosas pero hay que hay que estar checando eso te recomiendo que te felicidades no te creas márcalo un doctor y hazte una prueba de embarazo hola soy elan me presento desayuno cereal varias veces a la semana estás seguro que quieres que yo te ayude a cambiar tus hábitos alimenticios o sea gracias por el cumplido pero has visto cuántos influencers desayunan agua caliente con limón vas wey tal vez tu cuca no quiere tres dedos tal vez tu cuca quiere uno o dos dedos no han pensado en la cuca no sólo piensan en ustedes tomen en cuenta la cuca mídance se los dije se los dije les dije lo de las tortas les digo lo de las flores hagan caso de nada delicioso felicidades vayan a enviar flores mándenle flores a todo mundo píquenle acá sale bye esto no es broma sabías que te puedes morir si no duermes suficiente no es broma no sé qué experimento estás haciendo pero está horrible pésima idea vete a dormir apaga el celular y vete a dormir cancela todo a dormir a dormir si no das el paso que tanto te aterra seguirás en el mismo lugar por siempre esto aplica para todo en la vida si no cambias nada todo siempre será igual ah pues tu novio que chingue su madre acuérdate de algo ok casi todo en esta vida yo lo arreglo diciendo pues que chingue su madre así que pues que chingue su madre tu novio que chingue su madre te recomiendo que hagas un ejercicio enamórate y no lo cuentes viaja y no lo cuentes vive feliz tu vida y no lo cuentes triunfa y no lo presumas a la gente le encanta arruinar las cosas hermosas y no las saben no las pueden arruinar socio hola socio buenos días oye mándale flores a la fiera ándale ponte las pilas ándale los amo que ames a alguien no significa que esa persona te tiene que amar a ti no entiendo por qué es tan complicado que entiendan esto pero por favor ya entiéndanlo y no te quedes a tratar de convencerlos no te ama lo siento ok pero sabes quién si te ama yo mira yo entiendo porque he conocido varios que hay muchos papás bien sensuales los cabrones pero no se anden cogiendo los papás de sus amigas eso no se hace qué pedo con ustedes wey las personas más completas que vas a conocer en tu vida son las personas que no se la viven jodiendo o queriendo joder la vida de los demás si ves a alguien que está haciendo lo contrario esa persona es miserable dile oye quieres ser miserable una buena ex quieres ser una buena ex eres muy buena persona tú déjalo ser feliz sin ti a ver si puede el cabrón no no te creas oye no quiero hacerte sentir menos especial pero todos estamos pinches cansados sabes por qué porque la vida cansa la vida es bien cansada la hija de su perra madre pero qué bonita es wey ánimo ok a chingarle es normal se llama vivir es parte de la vida también tiene que ver con que ya casi se acaba el año y que sí que la pandemia no se acaba la hija de su puta madre pero es normal ok que nadie te diga que que tienes que saber siempre a dónde vas mi hijo tiene dos años y medio pero un día alguien me va a decir esto y no va a tener dos años y medio voy a estar ahí en su boda llorando como perro pateado lo hiciste muy bien sabes wey te engañó obvio había que ponerse cheches y luego un día te va a ver por la calle va a decir ah cabrón y tú le vas a decir ajá a huevo culero no que no ve nomás obvio felicidades a tu esposa y felicidades a ti por estar con una persona que te quiere no importa cómo seas felicidades a ustedes dos qué chingón salud por eso con café no tiene piquete ni nada felicidades neta qué perro no se te declara que es esto 1992 perdón wey si llevas cogiendo con una persona cinco meses ya andan es más ya están más cerca del divorcio que nada disfruta lo que queda de tu relación las personas malas son expertas en aparentar que son víctimas y que nunca tienen la culpa de nada y las personas buenas se demuestran con el tiempo ya llegamos a las mentadas de madre de la semana deliciosos listos van todas en una Efren, Guillermo, Yasmín, Rubén, Felipe, Arturo, Claudio, René, Jaime, Iván, Sergio, Fidel, Remigio, Genoveva, Araceli, con todo mi cariño y Jenny chinguen a su madre sí lo que te está drenando es seguir sonriendo mientras por dentro estás en pedazos no tiene nada de malo estar mal lo que está mal es pretender que estás bien es costumbre más que nada muchísima experiencia mucha experiencia este muchos años de pues de de resolver problemas graves aquí no nos andamos con mamadas no mames este cabrón pinche descarado culero ¿qué? o sea lo invitaste por tacos y te dijo sí a huevo ojalo ¿mándamelos? no, güey dile, güey no, 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 no exacto así es hay que saber muy, muy bien en quién desperdiciar insomnios porque luego ahí andamos nomás todos pinches cansados por pendejos pensé que tú solita ibas a poder resolver este problema pero ya vi que no todo lo tengo que hacer yo en mis apuntes tengo deja de enamorarte de un culero mira, yo digo que cuando regresamos con un ex no hay que hacernos los valientes todos saben que estamos pendejos pues tú es mejor admitirlo así de hola, sí, ¿qué tal? sí, sí, yo soy la pendeja muchísimo gusto ya sabes, pues ya qué ay, deliciosos no escriban en más de una cajita todo está fuera de contexto se pierden sus mensajes son demasiados mensajes pero pero alguien se la peló durísimo es que pues qué mala madre que no quieras saber de tus hijos y luego por qué crecemos tan jodidos bien, lo lograste híjole 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 aprende a cocinar aprende a cocinar aprende a cocinar muy, muy bien y cuando vayan a casa de su mamá a comer dile que nunca has probado mejor comida que esa de nada mmm qué rico tremendo bocado este, pues provecho ay guapa tranquila esto va a pasar lo vas a superar o sea todo todo va a pasar ok va a estar bien como en 125 años y con un chingo de terapia consejo del día por si no te has dado cuenta nadie viene a rescatarte ni salvarte de ti mismo así que vas a tener que ser tu propio héroe listo deliciosos con eso cerramos la oficina de servicio al cliente por hoy espero que hayan aprendido algo de los errores de los demás el día de hoy si no, no hay problema siempre está el miércoles que entra muchísimas gracias a todos por sus preguntas traten de portarse tan Tito viene aquí a la próxima, ¿ok? Tú, cabrón. Los amo. Sale, bye.